Hola a Tutti Frutti, aquí una vez más, un momento que te diga, aquí, una vez más con Mornav, Mornav, di hola, hola, y aquí vamos con la parte número 3 de Terraria, así que, vamos allá. Hop, hop, mundo expert, no sé que voy a hacer, o sea, mejoré un poquito el equipo, no sé si hacer alguna cosita aquí interesante o... Creo que lo que voy a hacer, ahora que tengo el yo-yo este y eso, va a ser ir aquí, a la zona esta de desierto, o aquí o más para adelante, no sé, ya veré, y progresaré sobre la marcha. Encima tengo el... oye, el yo-yo este aún me gustó, ¿eh? Muy mono. Vamos allá. A lo mejor, no sé si se notará el vídeo, no sé si se notará en el vídeo o no, pero si notáis un poquito de... Joder. De... ¡Eh, eh, jejejeje! ¿Esto qué es? Si notáis una garantización o lo que sea, es que estoy procesando el anterior vídeo. Eh, la parte número 2, se está subiendo ahora mismo. Si no la habéis visto, la habéis visto por cojones, eso espero, más vale. Venla ya, o sea, está muy bien, ¿eh? Y encima es extra larga. Pero bueno. Por cierto, ¿cómo se nota el pico nuevo, eh, de... ¿Tugsteno? Chico Tugsteno, ope. Es de noche ahora, ¿no? Joder, en serio. Tengo la costumbre de ir sin luces, al principio, de los mapas. O sea, si en algún momento veis las cosas un poco oscuras, lo siento mucho, es el costumbre de no... Voy a matar a un Fear of Light. Ahí está. O sea, si a lo mejor veis las cosas demasiado oscuras, lo siento, sale la costumbre. Putos ojos, ¿verdad, eh? No veo. No veo... Hostia, hostia, hostia. Me caigo, me caigo, me caigo, me caigo. Es que no veo. Vale, ya veo algo. Dame aire. Puta. Uf. Los ojos estos me agobian muchísimo, eh. No, o sea, al final... Je, je, ja, ja, pum, se acabó. Me van a matar. Me van a matar. No. Ya empezamos. Tengo que aprender a no moverme por la noche. Malísima costumbre. Pero es que quiero ya venir aquí, coño. Vamos. Ahora tarda muchísimo, eh, en moverse. Antes era... Te mataba cinco segundos después. Pam, ya está. Ahora no, ahora... Puf, dos horas ahí. ¿Verdad? ¡Gracias! Casi me va a dar otra vez. Voy a intentar Ahí va A ver aquí Puede ser aquí Bien Truquitos para ver un poquito de luz Bajo el agua Yo-yo Yo-yo este será material de... Sí, material No me desagrada del todo Lo único que me jode es que cuando ataca se va para atrás La bolita, o sea, el yo-yo Eso es lo que más me jode todo, pero bueno No, si entre jiji, jaja, ya verás, ya Los bichos que brillan es que tienen algo de dinero No, 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 no No, no, no Vete pa' atrás Más ojos, no, por favor Por favor, por favor, no Ya veréis, ya veréis Es que lo veo venir Es que lo veo Es que lo veo Un poco más Ahí está ¿Tengo algo pa' tirar o...? No tengo nada pa' tirar Muy bien Ese tío me jode... Ese tío va super rápido, eh Tío este de... ¡Eh! 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 ¡Madre mía! Un guantazo 40 de vida Es que encima no le quito nada O sea, flipo Voy a intentar concentrarme En pillar más material... En este vídeo creo que lo que voy a hacer Va a ser pillar todo lo material que pueda A ver si después me acuerdo de mirar La receta de yo-yo A ver si a lo mejor puedo hacer No sé Yo-yo de tungsteno Porque esto, si no me equivoco, es de madera No va mal del todo, eh Ya está Podría ser mejor, sí Pero... No va mal del todo Pongo un hueco por aquí Eh... Vale Lo único... Una cosa Me parece muy bien que haya el tema este De subterráneo o de desierto Porque antes para hacer ciertas... Cosas... Bueno Ciertas Eh... Había un... Una pistola que lanza arena Que no hace demasiado daño Pero da mucho por culo, ¿vale? Y... Quiero eso Pero no tengo huevos ahí por ahí Antes había una especie de... Como de pistola que lanza arena Pero que se necesitaba bastantes dientes De los... De los... No sé cómo se llaman Adlio... No sé cómo se llama O sea, estos mismos tíos... Esto Omiga león ¿Omiga león? Bueno A ver, los tíos eso Y no siempre te lo daban Necesitaban sus mandíbulas Para pillar... Eh... Material necesario Para poder... Hacer la... La pistola esa De tirar arena Nada por aquí Nada por aquí Los tíos estos No sé cuánto me quitaban Pero no lo quiero saber Bueno, me acuerdo de un tío Que me mató de una hostia o dos Iba súper rápido Pero si acaso Lo quiero morir otra vez Muchísimos cubos nuevos, eh A ver, ¿esto qué es? Está claro, lo miro ¿Qué es esto? No puedo romperlo ¡Wow! O sea, esto es mejor que el meteorito Está pierdado aquí Yo erro gratuito ahí Porque sí Because... Yes Escucho un gusanito Bien, mineral Mineral, 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 mineral Muy bueno Eso es bien Vale Vale Aquí más mineral Sobre todo el tuxteno este Voy a necesitar bastante, eh Me acuerdo que una madura buena Era de... O sea Me daba... Me daba creo que el doble De lo que tengo ahora mismo Y eso es porque quiere que os diga A mí me mola He leído que en el... En el modo expert también La defensa es más importante que nunca O sea Se nota mucho más la defensa ¡Hostia! Mucho material aquí, eh Eso me gusta Hola Lo escucho, lo escucho ¿Cuánto tiene de vida? 160 En serio A ver, lo estoy escuchando Bueno, y mientras Es que no tengo un arma decente Voy por aquí arriba Si puedo A ver Bien Bien Es que no le quito nada Estoy por irme No quiero perder más dinero Bueno, ya he pedido mucho Pero Es que este sitio es enorme Voy un poco más arriba Voy a pillar mineral Después voy a ir bajando un poco Mi amigo el rope Creo que nunca En ningún En ninguno de mis otros mundos Sabeos a tantas pociones Como ahora mismo Es que ni en los jefes Por cierto Se nota que lo voy pillando Un poco más el truquito, ¿no? Supongo que ya era hora Digo yo No sé Aquello parece que sea un bocas No, es que yo sé jugar Es que yo he jugado toda la vida Y me pongo a jugar Y dice Es que no sabes jugar Es que es muy malo Llevo un año sin jugar He jugado otros juegos Que no era este control Ni de coña Eh, la propia citación También cuenta, ¿no? No sé Si soy con excusa, ¿no? Bueno Madre mía Muy bien Di por hecho Que el tuxtino es la plata Ahora Encuentro una mena de plata Y digo Hostia No se ve mucho, ¿no? Ahí está ¿Eh? No Ah Ya se ve Mucho mejor Hostia, no tiene en cuenta la arena esta que se cae Claro, como aquí se supone que todo es Bloque de arena endurecida Pues siempre se me olvida que me puedo morir Bueno Morir Puedo morir siempre, pero Bien, puedo pasar a través de un bloque Eso está bien, uno de vida, cuidado Tengo mucho oro No, no mucho Me ha explorado un poquito más, si me muero, oye Casi que, bueno, bienvenido O sea, no, pero ya me entendéis El tiene es como el cobre, ¿no? Lo digo porque hay demasiado team Empecé con las armas tal de team Y me acuerdo que el pico principal Que empieza siempre el de El de Cobre Tenía la misma velocidad que el pico de De team Por cierto, team me parece que es estaño, ¿eh? Si me equivoco No, aquí Estoy casi seguro que es estaño Mira, esta carga es al final Con la tontería Le voy a dar buen uso Tenía que pasar un poco del hueco este El desierto subterráneo Y seguir más para adelante A ver que veo Ya lo haré Hostia Vale No me esperaba Tengo No Y qué puntería tiene, ¿no? Madre mía Benditas Benditos cuchillos arrojadizos Nunca había usado tantos como ahora, ¿eh? Antes que lo encontraba Decía, anda, mira Cuchillo, jiji, jaja Lo guardaba, lo vendía O sea, no lo usaba Usaba espada Usaba Una lanza si encontraba Alguna cosa de esas Pero no tanto como antes Por cierto, mirad el pedazo hueco Que con la tontería Parece que no, pero Es grandecito, ¿eh? Pero pocha ahí Está muy infravalorado, ¿eh? El golpe este Ole Un poquito por encima Por ahí otro hueco Y por aquí Más hueco ¿Esto qué es? ¿Es algo? No Vale Escucha, estaba el gusano No sé qué será esto Pero no puedo romperlo Bueno, voy a saberlo ya ¿Qué es? ¿Tampoco? Vale Me acuerdo que antes Los bloques Sobre todo de la zona correcta Y eso Se podían partir Con una bomba normal Ahora viene este mineral Del desierto Y no puedo partirlo Con una bomba Me he quedado con el culo torcido ¿Qué será? El bioma que más me jode Por cierto, ahora que veo esto El bioma que más me jode Siempre es el bioma de la jungla No lo soporto En serio Bueno, el bioma de la jungla No es mal ¿Esto qué es? Platinum Esto para mí Ya veré ¿Qué hago con eso? Vale Veo más Dulceno Por ahí abajo Vale Bueno Lo que veo aquí abajo Creo que antes voy a subir Vamos Ahí está Cuatro minerales Aquí muertos de asco Una lucecita ¿Esto es piedra o...? No es nada, ¿no? No Y aquí Eh... Bueno, voy a pillar el de abajo antes De la que arriba Joa Platinum, ¿no? Bien A lo mejor Me he equivocado antes Y pensaba que el tungsteno Había sido reemplazado aquí Por el... O sea, el plata La plata había sido reemplazada Por el tungsteno Mierda Pensaba que la plata Había sido reemplazada Por el tungsteno Pero a lo mejor Platinum es la nueva plata La antigua plata No lo sé Lo escucho, lo escucho, lo escucho ¿Dónde están los cuchillos? Aquí Ven, capullo Un segundito Ya estoy Lo escucho, lo escucho, lo escucho Hasta aquí arriba ¿Qué oído tengo, eh? Bendito 2.2 De altavoces Y mientras Por fin Por fin Que ha tirado Dinero Y se lo ha llevado ese capullo, ¿no? A ver si puedo así No, tío Muy bien Con dos cojones Segundo intento Ahora sí Ahora sí Muy bien Justito ¡Oh! Abajo ya he visto cosillas ¿Ves tú un pedazo de hueco? Que flipas Así, así Te lo digo a los reguetoneros Y antes Algo más por aquí arriba, ¿no? Si no me equivoco Ahora aprovecho el trocito que puse aquí Ese tío no me mola ¡Madre mía! ¡Me voy! ¿Qué vista tengo, eh? La madura que tengo es de Estaño Vale Hostia Ya que puedo Voy a aprovechar Voy a mirar una cosa Que siempre tiene curiosidad ¿Qué pasa si pico el...? Vale Vale Pues te mato Se ve un poquito lento, ¿no? Un segundo Ahora bien Ya está No tengo más Sí Ala ¿Eso qué es? ¿Qué es eso de aquí? ¿Matista? ¡Qué vista tengo! Ya está Nada Tengo dos opciones Sigo por la parte del desierto Que creo que Habéis visto una especie Como de hueco Sí O Me voy por el lado Y voy por aquí Por la cueva normal Cuevas normales Hay en todos lados Desierto subterráneo Solamente en el subterráneo Del desierto Capitán Opius ¿Eh? ¿Qué lleva ese? ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué lleva? ¿Una daga? ¿Un gusano? ¿Una poción? Una poción O sea Tenía dentro Una poción Y encima me la enseña Me encanta Me recuerda muchísimo Al Al juego de Zelda ¿Esto qué es? Ah, es Tengo No lo tengo Me recuerda muchísimo Al Zelda La No, 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 no Ufff Ejejeje Guau Guau Bueno Me recuerda a Zelda Que en la mazmorra El juego original De la NES El primero En las mazmorras Se veía en medio Del cuerpo Del Del enemigo La llave De que abría la puerta O lo que sea Estaba bastante bien No sé Me ha encantado eso A ver Producción El yo-yo Chic Hostia Alma de luz O sea La evolución Que tendrá esto Es Uy ¿Veis eso? Retroceso débil Chic 39 daño Crítico Deprisa Retroceso débil Y debajo un dibujo Un poco raro Bueno, vale De 9 a 39 No está mal Podría haber Un par de evoluciones Un poco más neutras Pero bueno Amatista Antorcha morada Joder La costumbre Multicolores Un ropa de amatista Muy caro Ametis Hook Vale Captura de la gema Y espada de luz morada Muy bien Vale Fuera Eh Platinum Voy a ganar Platinum Espeleólogo Espeleólogo Y Brick Vale ¿Alguna cosilla más? No Vale Vamos allá Vamos a hacer Vamos a hacer Todas las parquetas que pueda De todo Bien Que gusten igual Un poquito, eh Pero bueno Y Platinum Vale ¿Qué puedo hacer con Platinum ¿Qué puedo hacer con Platinum? 59 50 Vale Platinum es Creo que es lo siguiente mejor Al Tuxteno Si no me equivoco, eh Tengo 5 nada más 565 Vale Vale Vale, o sea Nada más que sea Para las cosas neutras Y un poquito de decoración ¿No? Anda Peace Candle Pink Torch Esto es lo contrario De la Antorcha De la antorcha De la vela Azul De la Hostia La madre de los zombies A ver ¿Con esto puedo hacer algo? ¿Se puede colocar? No puedo hacer nada con esto ¿No? Ok Eh Timbal Tom Vale Es muy malo Me podéis pegar Nada, o sea Lástima Estaría bastante bien Tenar algún hechicillo O algo, ¿no? Nada interesante Bueno El arco Como mucho Hostia Vale, sí Un arco estaría muy bien Aunque sea Tuxteno Voy a hacer algo interesante Ya con 17 Tuxteno Es que una espada Hombre Quita un poquito más No mucho, pero Que creo que lo más Interesante que puedo hacer Con el Tuxteno Es guardarlo un poquito Y hacerme una madura A ver 4, 5, 9 Y 3, 12 Aparte el bonus Eh Ligote de hierro Que el hierro se puede hacer Mil cosas 2, 2, 1 2, 3, 2 Yo creo que el hierro Lo voy a guardar un poquito De momento Bueno Voy a Junke, ¿no? Ok Voy a hacer Un par de cadenitas ¿Dónde está el Junke? Aquí Cadenas Si no Con esto Podría hacer El El gancho Y será muy bien La verdad Hostia, un garfio Me puedo morir de asco Había esto Bueno Lo dejo Joder A ver Esto pillo favorito 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 Y Voy a guardar este favorito Este no Esto lo voy a guardar Aquí Eh Y el resto lo voy a hacer En el otro Si Si Ya está Va muy bien, eh La cosita esta De favoritos Ah Voy a guardar el oro Un poquito Un poquito bastante Muy bien Ah Hostia Llevo bastante tiempo grabando Vale Eh Voy a hacer esto Voy a hacer un cortecito Me voy a comer Tengo un poco de hambre Y luego seguimos ¿Vale? Así que Espera Os separo esta parte Hago dos partes Mejor, ¿no? Yo creo que sí Vale Corto aquel vídeo Eh Lo renderizaré Lo subiré Comeré de mientras Luego hago otro vídeo Y así Todo el rato ¿Vale? Así que nada Gente Oye Eh Ya sabéis, ¿no? O sea Yo me voy a comer Que aproveché de mi parte Y nada Nunca digáis adiós Decid ¡Hasta luego!